7 Ya Estando en cero me anoté en el game A los hombros cargan mis familias con los míos lejos siempre proyecté Vieron que algo dentro de mí se encendía Cuando no tenía nada los encontré Y en los peores tiempos hicieron que sonría Por crearme con ellos al rato coroné Y ahora mis amigos son mi familia Rappers no lo intenten No es fácil Rappers no lo intenten Hay que sacrificarse Día y noche, noche y día, brojo seamos María La vida no nos valía, lágrimas por la venida Divisiones igualadas a mitad de compartidas Palonesas acomodadas, razones desconocidas Rappers no lo intenten No es fácil Rappers no lo intenten Hay que sacrificarse Sé que me estoy sobreexigiendo y nadie me está ni controlando Mamá me quiere más de lo que me entiende Y papá no sabe ni cuánto que estoy ganando Visteando en cada escena prendas nuevas De las que me baja a vida Si lo que hacen por tres tiros Se ponen trepidos Estamos subiendo la vara Dejando las cosas claras al día Caro esto que enrolamos Estamos gastando lo que otorraría En esto no estoy por dinero Pero igualmente lo quiero que merezco No estoy discutiendo jamás lo haría Money in my mind Pero el arte está primero Polinoling desde el minuto cero Bebé, tú sé que esto no es pasajero Got money in my mind salgo y me da consigo Como me enseñaron los míos Y yo por crearme con ellos al rato coroné Y ahora mis amigos son mi familia Rappers no lo intenten No es fácil Rappers no lo intenten No es fácil Rappers no lo intenten Let's get it ¡Gracias!